¡Banda! ¡Bienvenidos! El día de hoy tenemos... Don Ramón tenía Doña Florita, Bob Esponja Calamardo, Flanders Homero, todos en el mundo... Bueno, excepto el Maestro Roshi, tenemos vecinos. Y existen de todo tipo, a ver si les ha tocado alguno de estos. Vecina, vecina. Hola, ¿qué pasó, Esther? Oye, no quiero ser chismosa, pero lo que pasa es que hoy en la tarde, cuando uno estaba al día de tu hijo, este mayor, ¿cómo se llama? Raúl, ¿no? Raúl se llama. Pica entró con una chava. Para mí que tuvieron la relación porque tardaron bastante. Esos vecinos son los que están al pendiente desde que sales de tu casa. Y cuidado si te empiezas a llevar bien con ellos porque te buscan en cuanto te ven. ¡Hola, vecino! ¿Cómo están? Buenas tardes. ¡Vecino! 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 ¡Ya no estoy bien! Dígame, vecina. Oye, ¿tendrás tantitas al que me regales? Creo que sí. ¿Y tendrás unos jitomates? Déjame verlo. Y azúcar. Y dos huevos. Y unos cubiertos. Y ya, te estufa. ¿No quieres a mi esposo también? No, ese viene solito. Yo le puse a comprarse en el wifi. Esto que te vea. ¡Hola, vecino! ¡Hola! ¿Qué tal amaneció? Bien. Con permiso. ¡Tenga buen día! Así como se ven, tienen cuerpos enterrados en el jardín. ¡Échala! A ver si déjate pegar en la puerta. No sé si les pasaba igual, pero mis vecinos eran muy intolerantes. Con unos golpecitos se enojaban. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh, no va! ¿Se quita todo? ¿Se quita todo? ¡Oh, no va! ¡Shh! No va a escuchar, no va a escuchar. No va a escuchar. Oye, no manches. Como que la ves en la calle, ¿no? No te imaginas. Seamos sinceros. Nunca nos vamos a encontrar una vecina así. Si nos llegáramos a asomar, seguramente veríamos algo así. Olorelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Me dijo mi esposo que se cayó su hija ¿Cómo está? ¡Cállense! ¡Ahorita te doy a comer! ¡Cállate ya! Que se cayó de las escaleras ¡Cállense! ¡Stop! Que se había caído de las escaleras o algo así ¡Cállate! Sí, me dijo ¡Nena! ¡Ya! Que se había caído ¿O qué tal cuando hacen fiestas los vecinos? Aparte de que no hay lugar en la calle Por los carros que estacionan El ruido de la música parece que está en tu patio ¡Mamela, nalquita! ¡Mamela, nalquita! ¡Mamela, nalquita! A ver, consierra la ventana a ver si se escucha menos el ruido ¡Mamela, nalquita! ¿Sabe quién se escucha? ¡Son las ventanas que están vibrando! ¿Y qué tal cuando vives en departamentos? Ahí son problemas totalmente diferentes Imaginemos que vives hasta arriba Cada vez que subes las escaleras En cada piso es un ambiente diferente ¡Hola, pollo! ¡No, no! ¡Qué te dije! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Soy Giancarlo! ¿Alguien está fumando, marido? Y eso es arriba Pero cuando vives hasta abajo ¿Qué tanto hace la gente de arriba? ¿Se ponen a jugar canicas toda la familia? ¿Asesinan gente y patean las cabezas? ¿Vive un demonio? ¿Bail and break dance? Vota en los comentarios Por eso con ustedes los sonidos que hacen los vecinos Que nunca te dejarán dormir En serio, no hay otra hora para que trabajen Hay 24 horas en el día ¿Por qué en la noche? Amor, ¿qué hora es? Las 11 de la noche ¡Hora de trabajar! Es el sonido más incómodo que existe ¿Qué pedo? Porque con los martillazos no hay duda de qué está haciendo tu vecino Lo sabes Pero con estos ruidos no sabes realmente qué está pasando Bueno, sí sabes Pero no sabes cómo Estarán en la cama o en alguna silla No, en la cama Sí se escucha el rechín ¿Con su esposo? Sí, afuera No se ha escuchado en la puerta Y cómo estarán así como Boca arriba Es bueno el sonido ¿Y qué tal cuando te pasaba la peor de las cosas Cuando estabas en la calle? Me pasa mi balón Hola, sí Es esa La que está Ándale, esa Si se la pedimos No la va a punchar de nuevo ¿Y si? ¿Y si te saltas? No, a lo mejor tú No, ándale, vas Tú no volaste No ¿Sabes, guay? Bueno, a lo mejor eso sí ya fue demasiado Lo que sí no entiendo es por qué cuando la vuelan ¡Corren! Si cinco minutos después vas a hacer esto Oiga, me regresa mi balón Pero no todo es lindura con los vecinos Bueno, de hecho no hemos dicho nada bueno ¿Qué tal cuando hay pelea? Vecinos los convocamos en esta junta vecinal para solucionar los problemas Si el encargado es el que se roba el dinero ¿Pero respetan? La vecina de cuatro me echa la vecina ¿Si están sin la torneza les toca? A ver, ya O sea, a ver Si el encargado es el problema Cambiamos al encargado, ya A ver, ¿quién se ofrece? Yo lo puedo por mis hijos Si, yo también Yo salgo todos los días Pues el encargado no está mal, yo digo O sea, no lo he hecho tan mal Y gente sexy de YouTube Este fue el video del día de hoy Comenten con qué parte se identificaron Y pásenlo con sus amigos, con sus familiares Con sus vecinos ¿Por qué no? Para ver si se identifican Recuerden que si les gustó el video Pueden depositarme mi número de cuenta Darle like O suscribirse a este canal Para que los videos les lleguen hasta su cuenta Y puedan hacer lo que quieran aquí en YouTube ¿Vale? Me despido Nos vemos el próximo lunes Con un nuevo video Cuídense mucho Bye Vete, vete ¿Se quita todo? ¿Se quita todo? ¿Se quita todo? ¿Tú crees? Ya está ¡Vecino! Vete Gracias por ver el video.